ah ah la otra huevo la otra la otra ¡Vuelame! ¡Vuelame! ¡Mirame allá como se ve! Imagínate que la guerra al medio ¡Mirame allá! ¡Ey camarada! ¡Mirame! A mi me valió ¡Nosotros para el otro lado íbamos! ¡Mirame la guerra al medio! ¡Mirame! ¡Ya está cubriendo! ¡Vuelame! ¡Mirame! ¡Las otras! ¡En las piedras! ¡Mirame! 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 ¡Mira el nivel del agua! ¡Mira! 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 loreno! Ey, en serio no estaba arriba No, no estaba Mira la piedra donde estábamos nosotros Pero ni moda, no tenemos que cuidar Y ahora es tiempo para ayudarnos Yo! Y aquellos del otro lado están? No, nada que no vinieran a tiempo Yo lo iba a caer ¡Apúrale, apúrale! Es que vos Yo la verdad que... Yo no te entiendo, por qué? Voy a pusear A pasar al otro lado Y ir a ponerme aquella piedra Cuando nosotros estábamos allí Esa piedra estaba No estaba tan llena Mira hasta como mueve el palo Miren el palo ese! Miren la piedra Miren la piedra Miren la piedra La está cubriendo llave Las piedras Es la ropa que viene ahorita Miren! El montón de palos que vienen allí Es la ropa cuando uno es de aquí aquí mira mira el montón de palos mira mira donde andan aquellos están fuertes mira el montón de palos cuela no en eso estaba yo gracias aquí en la orilla está bien fuerte y ahora ya me llevas esas piedras no había nada la punta saltaba a esa piedra esa piedra que está allí saltaba a la punta y ahorita encima pasa el agua mira el montón de palos cuando usted está en un río y vea que viene un montón de palos es porque viene repunta y si viene repunta viene la creciente y si viene repunta con palos es porque la creciente es fuerte es grande ya lo va a llevar está bonita ya lo vamos a tirar a nosotros allá arriba que hay yo dios recio fíjense que le voy a contar una pasada no sé si me escuchan o que es verdad vaya una vez un señor como nosotros somos del campo aquí es el campo ok estos ríos son vírgenes estos ríos no no son contaminados todavía una vez venía un señor con una vaca y las vacas no quisieron pasar y ven vino el señor se regresó a dejar la vaca donde él las tenía aguando ya después cuando el señor se regresó y quiso pasar la creciente estaba bien fuerte igual que esta y con el pobre caballito y pasó pasó cuando iba en medio vino y lo arrastró lo arrastró al caballito y lo botó donde lo botó el pobre señor lo botó también y como no podía mucho nadar pues lamentablemente se ahogó el señor y el caballo al señor lo fueron allá hasta allá abajo y estaba ahogado en unas piedras había quedado trabado pero el pobre caballo si no lo pudieron encontrar así es que como les digo les digo verdad es peligroso o sea para nosotros porque ya tenemos un poco de experiencia y nos gusta andar haciendo esto pero para alguien que no sepa esto tengan cuidado es bonito de cierta de chiva la adrenalina miren miren ahí viene la basura que nosotros los humanos contaminamos vamos a ver de arriba vamos a ver vamos a ver vamos yo hasta el mío vamos a ver ahorita vamos a ir con estos con este vamos a ir a dejarnos ir allá y con este otro porque los demás allá están allá están allá están allá nos están diciendo que allá vayamos que allá nos van a dar la mano para que nosotros nos quedemos al otro lado primero se va a ir uno después el otro después el otro para mientras pasamos cuando en realidad crece bastante la creciente hasta aquí llega cuidado cuidado con estas minas miren cuando crece en verdad super fuerte fuertísimo fuertísimo pero hiper mega fuerte este río todo esto todo esto cruza miren todo esto todo esto cruza el 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 río o sea cuando pasa hasta aquí es porque el río va inmensamente grande yo yo antes antes quise tirarme cuando iba exagerado exageradamente grande el río yo me quería tirar pero en eso dije yo si me tiro dije yo y no logro salir pobrecito de mí porque entre ese montón de piedras bien me pueden me puede pasar algo ¿sapín? ¿usted se va a tirar? sí, yo voy de primero ¿seguro? sí, démosle démosle ¿y va, chau? dale, dale, dale ¿qué tiene miedo? vaya vaya a ser uno primero porque uno por uno y que le den la mano y después el otro y hoy de último para ver cómo ustedes se van porque el rescate está dale, dale, dale hay un pato que me lleva ahí ya está una moto que me traes y me llevo nada ¿qué pasa? está fuerte una bacha mira subiste y nadando para la orilla está fuerte miren, miren ahí va un montón de basura no, po hay que tener cuidado allá con el remase aquel que está allá no ir que va por este gato ajá con cuidado miren, allá hay un montón de basura vamos, pe vamos vamos, vamos eso, sapín le agarra la mano a los bichos ¿qué pasa? ¿qué? ¿tienes miedo? imagínate que vos no tienes mucha experiencia en esto no, primera vez que me andas ando ahí mi primer vez sí pero todo en la vida hay primer vez yo estoy 10 años en el río yo también pero no en el crecimiento pues en el crecimiento no, vos venís ahora así normal vas voy a dejar ir ya segundo dale, dale, dale no, dale, dale si no si no los agarra nada para la orilla pero siempre para aquel lado para aquel lado de aquí ajá, dale dale vamos, vamos, vamos miren allá habla basura a ver que nosotros nosotros los seres humanos somos los que contaminamos a este mundo tan hermoso que tenemos pero lastimosamente así somos todos cuando compramos un churro en vez de botar la basura a un basurero lo que hacemos es tirarla ahí y miren ahí está el montón de basura todo eso arruina el medio ambiente y después del medio ambiente arruina todo vaya ya me da miedo ya, bombe miren, miren va con gran miedo aquel va con gran miedo hey, gente la verdad yo tengo huevo porque yo sincero yo tengo huevo pero se me están escondiendo miren miren se me están escondiendo miren 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 viene más grande quizás un montón de basura será que viene más grande pues sí, gente yo tengo miedo así que ya me voy lo voy a dar aquí así que yo voy a ir nadando con las dos manos si si le grabo todo feo que me importa pero yo mi vida la que quiero vamos 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 gente hey, los frenos no le sirven esto no, esto no tiene frenos no, esto no tiene frenos mira queFI no a ordinars una otra no chen 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 socio 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 aquí estábamos socio una foto familiar los socios estamos grabando la verdad que está súper bonito estábamos aquí chambreando con que hemos metido que estaban conmigo vamos a buscar aquello porque nunca viene además creo que mi diablita mi princesa hermosa princesa como también bien vaya mi princesa dije yo a mí peleando con este poco hombre desgraciado que te cuente qué es lo que veníamos diciendo le venía enseñando mariposas espérame vamos a terminar rápido este vídeo en eso nos fuimos para allá en el charralito de donde viene el mico quizás vaya y de repente el camarón venía un montón de esos garrotes miren pero un montón y venía y allá adelante está una piedra y en eso mire se comienza a cubrir la piedra se comienza a cubrir y se comienza a cubrir le digo yo esto y la repunta le digo yo porque comienza a venir mira montón de basura vaya y viene la repunta de la segunda creciente ahí salimos para afuera y nos fuimos lo fuimos ahí recto y venimos a salir hasta aquí porque ya los traía allá y cabalito me puse a grabar y la grabaste? si este vídeo ah quedó bien así es que son dos vídeos vamos a cortar este entonces venían grabando o no venían grabando? si venían grabando así que vamos a cortar este vaya 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 vaya